El estado de salud de Mónica es en el video donde está teniendo una especie de agresión A través de redes sociales empezó a circular un video bastante fuerte Donde se expuso que la actriz mexicana, Mónica Dossetti, quien en 2015 Se tuvo que retirar del mundo de la farándula tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple Su hermano José Dossetti le hace mal físicamente Parece que estos hechos ocurrieron en Tepozatlán, Morelos Lugar donde reside esta famosa actriz tras haberse alejado de los reflectores A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista Carlos Jiménez Expuso el suceso y remarcó que parece ser que la actriz había intentado evitar que su hermano le hiciera mal En este tuit, Carlos Jiménez escribió Estra**la, gu*****a, insulta a su hermana que padece esclerosis La mujer postrada en la silla es la actriz Mónica Dossetti El que la g*****a sí, es su hermano, el director José Dossetti Así la cuida en su casa de Tepozatlán Atención a fiscalía, amor Estamos haciendo la investigación que corresponde para aclarar que es lo que está pasando ahí En este material audiovisual, que aunque se vea un poco borroso, podemos ver Como el hermano de la actriz efectivamente se va físicamente en su contra Además, él empieza a decir malas palabras, las cuales claramente se pueden escuchar en el video Justamente en una parte del material audiovisual, se puede escuchar que él dice Yo también me quiero m*****, pero la actriz le comenta Te quieres m***** tú, yo no Mientras la mujer claramente está intentando que su hermano no le quite la vida Él le menciona Quiere seguir ch*****ando Aunque este videoclip rápidamente tomó muchísima fuerza en distintas redes sociales Hasta el momento, ni Mónica ni su hermano han mencionado algo al respecto Y en las próximas horas, pues el equipo de fiscalía va a determinar si procedemos No obstante, el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Recientemente tuvo un encuentro con distintos medios de comunicación y habló de este caso A través de una entrevista, él mencionó Tuve la oportunidad de conducir un equipo de la Fiscalía del Estado al domicilio de esta persona Estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica La persona que en apariencia en el video se ve ag***** En un rato más vamos a asegurar las imágenes Cabe recordar que esta actriz de actualmente 56 años de edad es recordada por sus participaciones En melodramas como Soy tu dueña Hasta el fin del mundo mañana es para siempre O el premio mayor Pero ella, tras haber recibido el diagnóstico que decía que tenía esclerosis múltiple Se retiró del mundo de la farándula y se fue a vivir con su hermano Tras darse a conocer la noticia, uno de los primeros actores quien reaccionó a esta fue Carlos Bonavides Él colaboró con ambos artistas en diferentes momentos Carlos remarcó que en su momento él nunca vio ningún comportamiento raro por parte del hermano de la actriz Y es que de hecho lo llamó una persona bastante tranquila Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Gracias por ver el video.